Vale, voy a abrir a ver quién es El señor Neburix se va a Arrapar al cero, mi plan es que Te quede una foto en el recuerdo que Cuando Neburix esté ligando con una chica, llegue yo y haga Boom, y la chica automáticamente se vaya A ver No, no, no No aparente, tío, no, me arrepiento Me arrepiento, parece un perro, tío Por aquí viene el rayo Macuñee, hermano Pequeña duda, vas a usar gel o champú Me está fascinando Yo creo que es champú, porque esto es piel O sea, aquí no hay pelo, ¿sabes? A la lámpara de Aladín se le pide un deseo Deseo encontrar el amor de ella algún día Yo también, yo quiero Sí, pues, en unos meses a lo mejor Así está complicado, ¿no? ¡Dios! Te la he hecho en el medio, tío Está rarillo Hola, busco a Neburix, ¿sabes dónde está? Al niño que era tonto, ahora te da un dotazo Soy de calle, ¿qué pasa? Gruffi y Rubi Hex se están viendo en el cine Una película de explosiones y están ¿Le gustan las explosiones? Sí Pues van a escuchar un sonido un tanto real ¡Muy de coña! ¡Plex, vea! ¡Plex, vea! ¡Plex, vea! ¡Plex, vea! ¡Plex, tío! ¡Plex, vea! ¡Plex, vea! ¡Plex, vea! ¡Plex, vea! ¿Estáis viendo una peli de explosiones? Estás viendo una peli de explosiones Estás viendo una peli de subnormal, tío O sea, eres un normal No escuchas nada No escuchas No escucho, Rubi, tío Detector de mentiras un poco salseante ¿Te gusta la novia de Hexal? No 100% ¿Chilín? ¡Chilín! ¡Ojo! ¡Vale! ¿Te gusta la novia de Hexal? No A Rubi le gusta Me rayo, me rayo La pregunta del millón ¿Te gusta tu novia? Sí Vale Esto no miente Alejandra Has encontrado amor verdadero Buenos días In the morning Me he despertado y parece que tenemos al señor Adrián Con una mano perfecta Para llenársela de espuma Vale, ahí, 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 ahí Y ahora vamos a hacer la típica De hacerle picar A ver si se da, tío Bro, no hace nada Bro, ¿qué cojones? Le acerco yo la mano, tío Bro, no hace nada Adrián, soy tu madre O te levantas O te doy con la chancla, tío Yo no me lo puedo creer No me lo puedo ¿Qué coño haces, tío? Se ha despertado Haciéndome pasar por su madre El nivel de miedo en esta casa A la hora de dormir Ha llegado al punto De que si tú entras en la habitación De alguien Solo susurrando Ya se vuelve loco Empecemos con Crufi Tío, qué mono Todo el mundo con el sonido Del petardo saltera Hora de mojarle el culo a Rubi Hex Voy a coger un plato Lo llenamos de agua Y lo colocamos aquí Y ahora voy a colocar esta toalla Bando el plato Y Rubi llegará Se sentará Y pum Sorpresa Bueno, voy a hacer algo de comer Que estoy muerto de hambre Hermano Yo unos macabones ¿Qué pasa? Qué cojones Me siento y te lo juro Que noto algo frío Creo que ha estado Crufi Antes haciendo cosas O algo Oh, no tienes el culo empapado Te has cagao, tío Puto Crufi Debes despertarle con agua ya No, no Has incumplido la norma, Plexo No, es que le has llenado de agua a Rubi Hex, tío ¿Qué dices, tío? Puto subnormal Me da igual Voy a coger la puta manguera, tío A ver quién es capaz de beberse un vaso boca abajo Se cae, vale Llena ahí Vale Casi me da algo en el estómago Pero lo he conseguido Es que es como que realmente lo estás bajando Pero subiendo Y cuando sube, baja Vale, vale Creo que se me ha caído un poco el agua Chavales, estoy súper rayado Porque estaba aquí en la parte de arriba de la casa Y estoy escuchando unos súper deportivos abajo What the fuck Hermano ¿Qué cojones es esto, tío? Vale, voy rápido abajo Voy rápido abajo Tío, se ve algo Pero no sé quién es ¿Qué cojones, tío? ¿Qué es eso? Vale, voy a salir Hola Hola No contesta nadie Vale Voy a abrir a ver quién es Y ahora mismo estoy igual de rayado que vosotros ¿Qué tiene que hacer todo el mundo que está viendo este vídeo? Suscribirse Te suscribes 100% Da like Y la continuación Y tenéis la continuación en su canal Abajo en descripción Y la continuación